La conexión entre la belleza femenina y el enamoramiento masculino es una de las secuencias de causa y efecto más regulares que observamos en la vida cotidiana. He a checar. ¿Qué es la historia? Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Lorenzo duda de que haya habido caballeros andantes. De nuevo, Don Quixote parece notablemente tranquilo ante este error. Dice que va a rogar al cielo por la iluminación de Lorenzo. Don Quixote transforma las acciones de un caballero en algo parecido a una actitud filosófica. Así suena conservador en el fondo ya que expresa una visión cínica del estado actual de las cosas. Triunfan ahora por pecados de las gentes, la pereza, la ociosidad, la gula y el regalo. Del mismo modo, Lorenzo concluye que Don Quixote está loco, pero reconoce que todavía puede aprender de él. Escapado nos ha nuestro huésped, pero con todo eso, él es loco bizarro y yo sería mentecato, flojo, si así no lo creyese. Nótese la tranquilidad de la escena. De lo que más se contentó Don Quixote fue el maravilloso silencio que en toda la casa había. Contemplemos ahora a los poemas de Lorenzo. Hay algo autobiográfico en la participación de Lorenzo en una justa literaria. Parte de la primera poesía de Cervantes procede de una competición similar y nada menos que de Zaragoza, en el mismo sitio de las justas del arnés en las que Don Quixote espera participar. ¿Sabías que? El Coloquio de los Perros, escrito en 1605, es una especie de resumen en clave de Don Quixote de la Mancha. Lorenzo presenta su primer poema con humildad, solo por ejercitar el ingenio lo ha hecho. Esto es una forma poética particular, una glosa, en cuyas últimas líneas de las estanzas se hace eco de las líneas de la estanza inicial, que es una cita de otro poema. El tema aquí es la celeridad del tiempo, tempus fugit en latín. Es más, la marcha implacable del tiempo significa que la muerte es una gran motivadora. Me da la vida el temor de lo que será después. Don Quixote está entusiasmado y sitúa a Lorenzo en una tradición académica de gran poesía, desde Atenas a París y de Bologna hasta Salamanca. Lorenzo recita entonces un soneto sobre Píramo y Tisbe, los trágicos amantes que Ovidio hizo famosos. Es una revisión de un soneto imperialista de Diego Hernando de Acuña y un bello ejemplo del estilo maniarista, pero también remite a la historia de amor de Cardenio y Lustinda y alude a la pared entre las familias de Sancho Panza y Tomé Cecial. Es más, anticipa la historia de amor de Quiteria y Basilio en el siguiente capítulo. De hecho, el tan estrecho estrecho que el amor se atreve a cruzar, que amor suele de hecho facilitar la más difícil cosa, resume justamente todas las historias de amor en Don Quixote, tal vez más especialmente la de Viedma y Zoraida, quienes cruzaron el estrecho de Gibraltar. Don Quixote está de nuevo entusiasmado por el artificio de este soneto. Don Quixote permanece durante cuatro días en casa de Miranda antes de partir para Zaragoza. Hay un doble significado en la descripción de la ruta por parte del narrador. El día de las justas de Zaragoza, que era el de su derecha derrota. La frase derecha derrota significa camino recto, pero también derrota legítima. Se trata de una ironía cristiana. El destino de Don Quixote es, de algún modo, su derrota triunfante. El narrador también anticipa el futuro episodio de la Cueva de Montesinos y la inminente investigación de los míticos orígenes de los lagos de Ruidera por parte de Don Quixote. A continuación, las palabras de despedida de Don Quixote a Lorenzo reiteran el tema matemático. Don Quixote alude al tópico pitagórico de la vida como una Y que representa el camino que se bifurca entre la virtud y el vicio. Excepto en el caso de la vida de Don Quixote, que se bifurca entre la poesía y la caballería andante. Don Quixote alude entonces a una famosa línea de la Eneida de Virgilio, una de las favoritas de Cervantes, la que usa, por ejemplo, como base para su novela ejemplar El Coloquio de los Perros. La idea es que los caballeros andantes buscan elevar al humilde y rebajar al orgulloso. Se han de perdonar los sujetos y supeditar y acocear los soberbios. Miranda y su hijo se sienten impresionados por las entremetidas razones de Don Quixote. Según parte de nuestros héroes, el narrador se hace eco de la perspectiva de Don Quixote. Con la buena licencia de la señora del castillo, Don Quixote y Sancho sobre Rocinanti y el rucio se partieron. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en nuestro siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quixote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!